Muy buenos días a todos en este día otoñal de octubre del 2022. Me pidió, voy a decir su nombre, espero que no le importe, Isabel Infantes, una valenciana que en su parroquia coordina el grupo de Maús, unos grupos que se dedican a dar retiros y charlas, me pidió si podría algún día dar una charla sobre el tema de la lectura de la palabra de Dios como adoración. Me pareció un tema muy interesante. Le dije, sí, 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 este tema me parece muy bueno. Voy a insistir tanto en la escucha de la palabra de Dios que no está de más para algunas personas recordar que no soy protestante. Mi fe es la católica. Yo escucho la palabra de Dios en la iglesia. Escucho su palabra de acuerdo al magisterio de la iglesia católica. He dedicado algunas charlas a ese tema, la escucha de la palabra en la iglesia. Sin embargo, hoy la charla va a tratar sobre la escucha de la palabra de Dios como fuente de santificación, como adoración, lo que eso significa. Espero que nadie se escandalice por insistir tanto en la Biblia. También hay que hacer una segunda advertencia antes de comenzar. Leer la Biblia no es necesario para la salvación. Sin duda habrá habido millones y millones de creyentes que se han salvado conociendo sólo unas cuantas verdades esenciales. La lectura de la Biblia no es necesaria para la salvación dado que la mayor parte de la humanidad no ha sabido leer. Dios ha derramado su salvación sobre muchas personas que han vivido la fe de muchas maneras muy distintas. Leer la Biblia no es necesario aunque sea un tesoro que Dios nos ha dado y del que podemos aprovecharnos. En esta charla voy a centrarme mucho en la lectura de la Biblia pero ojo, hay una relación entre bautismo y Biblia. Hay una relación entre el agua que nos regenera y el acto de leer las escrituras. Del mismo modo que esa unión entre bautismo y escrituras está a su vez en relación con otra cosa que aparece en la Biblia la eucaristía. La reunión de los cristianos pero no cualquier tipo de reunión para partir el pan. la eucaristía con minúscula entra en relación con la eucaristía con mayúscula para los católicos. Tampoco ese va a ser el tema de la charla. Pero recordémoslo bautismo y escrituras están en relación y eso nos lleva a la eucaristía. Bien. Antes de hablar del tema de la lectura bíblica como adoración hay que preguntarnos la charla va a ser muy cristiana pero voy a hacer una pregunta filosófica antes como prólogo. Ya entrando en el tema hemos pasado el preámbulo. ¿Qué libro escribiría un ser infinito si escribiera un libro? Imaginemos no ya a un Platón a un Aristóteles a un Plotino no a un neoplatónico ni a un ni siquiera en la línea del eclecticismo de Cicerón. Imaginemos a un filósofo ya del siglo XX la filosofía ha evolucionado para bien que con todo el conocimiento de la filosofía de 20 siglos se preguntara si existiera un ser infinito ¿qué libro escribiría un ser infinito? ¿Cómo podría ser ese libro? ¿Qué implicaría que un ser infinito escribe un libro como autor? Y que además ese es el mensaje para sus hijos a través de todos los siglos para todas las generaciones para toda la geografía de la Tierra. Los filósofos divagando sobre esta pregunta dirían ¿qué tema escogería? ¿qué personajes? ¿qué matices tendría el texto? Sería un libro perfecto no podría tener ningún error pero no bastaría el que un libro no tuviera ningún error el libro tendría que ser perfecto en otros sentidos pero perfecto no sólo en lo negativo es decir la falta de error debería ser perfecto también en lo positivo cada autor intenta escribir un libro lo mejor que puede ¿cómo sería un libro escrito por Dios? ¿qué no va a ser una obra regular? y esto hablando de la inteligencia el libro desbordaría inteligencia pero claro Dios es también bondad luego el libro debe estar repleto de bondad pero no cualquier bondad la bondad de Dios es santa que es un tipo de bondad el libro por lo tanto debe estar desbordante de santidad el libro cuyo autor es Dios a mí que me gusta mucho la literatura me admira hasta lo más profundo de mi inteligencia somos espíritu y tenemos inteligencia no solo voluntad hasta lo más profundo de mi inteligencia ver la inteligencia que algunos autores han puesto en la gran obra de su vida a veces una obra que han estado haciendo 20 30 años haciendo rehaciéndola retocándola pidiendo consejo y al final se llega a un texto en 200 300 500 páginas que te admira que dices esto es increíble que matices que estructura que profundidad en el contenido que belleza y tantísimas cosas se puede dar una conferencia entera de una hora sobre una de estas obras magistrales de un gran autor ojo se puede dar una conferencia y en la universidad hay cursos que durante cuatro meses a razón de dos horas a la semana analizan una sola obra y vuelves a leer otra vez ese texto años después y de nuevo encuentras aspectos bellezas sutilidades que no habías descubierto en la lectura número 5 si eso es así con los humanos que no será con Dios pero insisto Dios no solo inteligencia es bondad pero Dios bueno hago un pequeño paréntesis si Dios escribe un libro puede hacer que de pronto el libro descienda del cielo encuadernado escrito y simplemente lo leemos pero el Dios bíblico lo que nos ha dicho es que ha usado a humanos como autores del libro del que él era verdadero autor lo cual es más inteligente más profundo millones de veces más interesante que si él hubiera escrito directamente y baja como un meteorito baja descendiendo lentamente levitando un libro ya encuadernado impreso perfecto Dios ha querido usar humanos para escribir ese libro es como la evolución Dios podría directamente haber puesto sobre la tierra gamos comadrejas renos o puede hacer que ponga la primera célula de vida y que eso vaya evolucionando con las leyes que él ha puesto pero bajo su atenta mirada bajo su mano es mucho más interesante ver toda la zoología actual como fruto de esa evolución que no si directamente hubiera dicho vamos a crear veinte mil especies y las ponemos sobre la tierra Dios escogió para el mundo el método más interesante el que mejor reflejaba su inteligencia lo mismo ha sucedido en la biblia ha usado hombres humanos y si un copista en la generación siguiente a escribirse un libro sagrado o dos generaciones después hizo una pequeña corrección o una aclaración también él formaba parte del plan divino en la biblia hay glosas aclaraciones explicaciones añadiduras al final al final lo que tenemos es lo que Dios en la biblia lo que Dios ha querido ni más ni menos pero ese libro de Dios ya es impresionante el hecho de que Dios sea autor pero ese libro de Dios tiene otro aspecto que lo vuelve ya no más interesante sino a otro nivel y es que es acompañado de la gracia la buena lectura de la biblia viene acompañada de la gracia la persona al leer si lee bien otra cosa es leer como un profesor de universidad que tiene que dar una clase y lee ese texto de un modo frío sin fe diseccionándolo criticándolo bien allí puede no acompañarle la gracia en ningún momento pero en la lectura adecuada la lectura buena es una palabra viva no es solo un libro es una palabra en la que la presencia del Espíritu Santo obrará con lo cual si es un libro pero esta faceta no es una cosa cualquiera es algo que entra de modo esencial en lo que es la lectura de la palabra una cosa quiero también dejar claro en esta parte filosófica si Dios escribe un libro ese libro es está ajeno a cualquier error Dios no puede ni equivocarse ni hacer que nos equivoquemos la Biblia por lo tanto no tiene ningún error si Dios ha escrito un libro no puede tener ningún error del mismo modo que Dios no puede escribir un libro para llevarnos al mal para llevarnos al pecado el libro procedente de un ser infinitamente bueno nos lleva al bien nos lleva a la verdad no puede haber ningún error yo llevo leyendo la Biblia decenios no he encontrado ningún error he leído trabajos de otros que dicen si aquí hay un error aquí hay una contradicción no todas esas objeciones se resuelven con facilidad con facilidad pero esta charla no es respecto a eso pasamos ya a la parte dejamos la parte filosófica de reflexiones filosóficas el creador que crea un libro y pasamos ya a la parte cristiana de lo que es la lectura de la Biblia ya que estos grupos de Maús para los que han suscitado esta charla Jesús habló en el camino la Biblia se transforma en camino Jesús estaba en el camino a Maús hablando a esos dos discípulos la Biblia se transforma en el camino en el que está Jesús nos lleva a Jesús pero ya estamos con Jesús en ese camino nos acompaña nos explica las escrituras Jesús mismo es el camino pero evidentemente si contemplamos la humanidad de Jesús Dios hecho hombre imaginémoslo sobre la losa en el sepulcro es un cuerpo mudo las escrituras sin embargo son la palabra nos dicen lo que tenemos que hacer el andar como símbolo de obrar el andar en la vida es a través de un camino el camino nos lo marca la palabra de Dios como vemos no es un libro meramente para cultivar la inteligencia hay una relación antes he dicho entre bautismo y escrituras hay una relación entre palabra de Dios y obrar entre palabra de Dios como camino los discípulos de Maus iban con Jesús en la Biblia al abrirla tenemos que entrar en la presencia de Dios entrar en la Biblia para entrar en la presencia de Dios podría decir leer la Biblia pero leer parece poco para la actitud del cristiano que va a escuchar la palabra de Dios escuchar me parece demasiado externo hay que entrar entrar en la Biblia para entrar en la presencia de Dios ponernos en su presencia sumergirnos en su presencia uno puede escuchar la Biblia con unos auriculares yendo en el metro al trabajo yendo en el autobús por la calle hace mal no 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 se va a distraer etcétera pero si tienes un ratito incluso alguien que dedicara una hora entera a la lectura de la Biblia en su casa en silencio en soledad concentrado después puede decir sí pero también quiero escucharla cuando vaya al trabajo hasta cuando estén en el supermercado no es ninguna falta de respeto con distracciones con interrupciones me llaman por teléfono la pago es decir la lectura reverente perfecta concentrada de la Biblia no excluye el que después todo el día sigamos en esa escucha de cualquier modo en cualquier lado con ruidos con interrupciones con despistes pero es cierto que no es lo mismo esa lectura esa escucha en cualquier lado de cualquier manera con el momento del día o varios pero bueno ya con uno me conformaría el momento del día en que uno apaga el teléfono no hay ruidos se encierra en su habitación no estoy para nadie y me dedico a escuchar a Dios escuchar y reflexionar sobre lo que me ha dicho escuchar y hablarle escuchar como un modo de provocar en mí una reacción de amor que se concretará en propósitos en examinar brevemente lo que hago mal para hacer propósitos y revisarlos porque es un camino porque Dios me ha suscitado cosas en esa lectura que me llevan a orar esa lectura perfecta tranquila relajada es el modo en que normalmente la Biblia actuará de un modo más intenso vehemente normalmente porque la persona que vive de la palabra de Dios y que se sumerge tan reverentemente en algún momento del día Dios le puede sorprender con la palabra en cualquier momento de la jornada en cualquier rincón un versículo una palabra que la recuerda y le llena de entusiasmo de fervor de amor de Dios porque Dios puede orar en cualquier lugar pero Dios actúa de esa manera si también ponemos los medios si también reservamos un tiempo de todo el tiempo que Dios nos ha dado para el dador del tiempo en su escucha en su presencia leer es poco hay que sumergirse hay que acostumbrarse a pagar el teléfono hay gente que no no lo puede apagar nunca puede haber una emergencia cuando yo apago el teléfono para sumergirme en Dios que se hunda el mundo que se hunda el mundo no me importa yo estoy ya me enteraré cuando salga de esta inmersión es que se puede morir un hijo mío que se muera la mitad de mi familia ya me enteraré al salir de la oración ahora no me interrumpáis que pase lo que sea este tiempo está reservado ni me acuerdo del mundo ni me acuerdo el bautismo es una inmersión se suele traducir como lavado pero la palabra baptizein en realidad es sumergirse ¿por qué? porque realmente es todo el ser el que se sumerge el agua es material también la Biblia es material en el bautismo hay unas palabras materiales que dice el que bautiza pero ese agua material con esas palabras materiales audibles físicas produce un efecto en nuestro espíritu el bautismo produce un efecto en nuestro espíritu siendo el agua material siendo las palabras materiales en el sentido de audibles vibraciones en el aire lo mismo pasa con la Biblia es material veo la página se puede romper puede haber una parte mal impresa hay dos páginas unidas es material pero produce un efecto espiritual decíamos agua palabra lo mismo va a suceder en la Biblia hay una cosa material y una palabra material pero produce un efecto espiritual a través del bautismo material lo espiritual a través de la Biblia lo espiritual es lo espiritual lo que hay que buscar no podemos ir a la Biblia diciendo ah a ver que aprendo también los paganos aprenden a ver qué tal me lo paso no es una cuestión de inteligencia debemos buscar lo que es espíritu a través de ese libro tangible muchas veces cerramos los ojos en la lectura de la palabra de Dios símbolo de cerramos las ventanas del alma no quiero ver nada más que a Dios estamos sentados el discípulo se sienta para escuchar al maestro los alumnos griegos se sentaban para escuchar al filósofo que les iba a hablar o al maestro de las toas sobre el tema que fuera nosotros nos sentamos como discípulos como alumnos como el que escucha y muchas veces cerramos los ojos queriendo conservar esa palabra no distraernos darle vueltas o que resuene a veces no hay que darle vueltas con la cabeza solo hay que resuene a veces es una palabra la que ha producido en efecto otras veces no otras veces meditamos los sentidos vemos exactamente qué significa cada palabra la inteligencia entra en juego no es algo malo no es algo malo pero no puede ser solo la inteligencia el libro es como el agua del bautismo material pero entramos ante la presencia de la santísima trinidad cada vez que escucho la palabra de dios bien tengo esa actitud de entrar ante la presencia de la santísima trinidad muchas veces uno va directamente a leer puede ser bueno puede ser no es bueno prepararse sacrificar un poquito de tiempo de lectura para prepararse después cuando salga a la calle y siga dándole vueltas a un versículo repitiendo una palabra de la biblia lo que sea es que no me quiero separar no me quiero separar quiero seguir agarrando el borde del manto del señor pero ese momento de intimidad de paz tiene que ser lo más perfecto posible para que sea profundo y no superficial estamos ante la trinidad y que nos cuenta la santísima trinidad pues nos cuenta una historia de pastores nos cuenta una batalla contra los filisteos nos recita unos cuantos proverbios antiguos libro de proverbios una profecía contra el rey de tiro otra contra el de sidón ahora escuchamos la teología que nos expresa el apóstol santiago o le escuchamos a pedro o a judas tadeo nos sentamos y estamos a lo que nos cuente lo que sea háblame producirá su efecto por supuesto se puede leer la biblia en el orden que uno quiera pero yo suelo aconsejar todo seguido para leerla íntegramente que no se pierda ni un versículo como un recorrido la biblia como un camino si uno siente poderosamente que tiene que interrumpir y leer un libro concreto que lo haga pero en principio creo que la lectura íntegra es lo más recomendable para un hombre que quiere vivir de la palabra hecha la salvedad de que el espíritu es señor y puede decir no ahora te pongo en el corazón que leas mucho lo que sea o seas pues en esos casos yo lo apunto vuelvo a donde me quedé y cuando llegue o seas lo salto para así leer la biblia entera sin problemas y si varias veces he tenido que hacer este tipo de excepciones en en la lectura por orden escuchar lo que sea producirá su efecto en esas páginas encontraremos profundidades acerca de la trinidad o acerca de la misa en el atravesar del jordán por el pueblo hebleo hebreo o en la descripción del templo que hace Ezequiel es decir es una lectura que me va a contar cosas sobre Dios a veces muy profundas acerca de su esencia o de su voluntad o de su ser más íntimo a veces sobre mi vida a veces sobre la sociedad sobre la historia a través de lo que sea yo simplemente estoy siguiendo las páginas y a veces los textos más simples que se nos habla de la de cómo esquilaban las ovejas Isaac o Jacob los textos más simples de una rencilla entre dos esposas de uno de los patriarcas nos puede llevar a las profundidades más grandes acerca de la divinidad como si estuviéramos leyendo a San Pablo o las profundidades de las cartas de San Juan a veces los textos se iluminan a veces no a veces leemos no viene nada a nuestra alma no nos dice nada nos estamos aburriendo no pasa nada tú pon los medios tú escucha reverentemente tú trata de entrar a la presencia después que te sientes lleno de fervor y de amor fantástico que sales de ahí aburrido seco lo que Dios quiera yo solo tengo que esforzarme poner los medios entrar a su presencia seguir el camino de Maús con Jesús al lado que arde mi corazón fantástico que no arde yo estoy en el camino junto a él no olvidemos que Jesús contaba parábolas pero había algo que nos quería decir con esa historia lo mismo pasa con toda la Sagrada Escritura hay momentos puros en que se nos derrama una teología hay momentos de historias hay momentos de alabanza un salmo sobre todo los salmos pero hay momentos sálmicos himnos repartidos por toda la Biblia la Biblia me lleva ahora alabar ahora pedir perdón ahora dar gracias ahora reconocer que todo viene de él la Biblia nos guía la Biblia me habla a mí y si yo contara a Sofonías o al apóstol Juan lo que he sentido que me decía Dios al leer ese rollo antiguo o esa carta ellos se sorprenderían vaya te ha dicho eso el Señor ha sentido que era como que te decía eso jamás lo hubieran imaginado al leerlo porque una cosa es el sentido primario lo que quería decir el autor humano y otra cosa es un sentido secundario que yo entiendo que me lo dice a mí que de allí paso a entender otras cosas como si fuera una parábola el sentido primario es el que quiso darle el autor pero hay sentidos y no solamente uno más a veces muchos a un mismo texto en que ves el texto y dices sí sí claramente veo que me habla de esto pero también de esto y también de esto Jesús hace dos mil años imaginemos que hablaba en una plaza uno se acerca y le escucha a ver si le interesa a ver si le convence a ver si estoy de acuerdo o no juzga lo que está escuchando otro Galileo en esa misma época en esa misma plaza piensa no este es el dios de Abraham Isaac y Jacob que se ha encarnado que me va a hablar y le adora mientras le escucha si os fijáis estos dos extremos los dos escuchan y sin embargo es una escucha totalmente distinta los dos escuchan pero uno adora el otro juzga escuchan lo mismo y uno puede marcharse muy disconforme y con desagrado el otro extasiado dando gracias al padre por haber podido escuchar esas palabras de vida lo mismo pasa con la biblia si podríamos adorar a jesús mientras le escuchamos en una plaza de una ciudad de galilea también ahora podemos adorar a dios a la trinidad en la escucha adorar a dios en su palabra adorarle en dios es espíritu no se le ve no se le escucha con oídos materiales pero tenemos su palabra la palabra como el terreno sagrado donde está la zarza ardiente la misma zarza ardiente habla la misma zarza ardiente es algo visible como será la zarza ardiente en la biblia o la columna de fuego o la paloma que desciende sobre la cabeza de jesús a dios no le vemos visiblemente ni le escuchamos materialmente pero tenemos la palabra de dios la escucha debe convertirse en un acto central de nuestra vida espiritual no es un elemento más porque la escucha es tan importante porque muchos cristianos cuando van a la oración van a pedir 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 cuando tienen por fin un momento de oración es pedir y muchas veces es un yo 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 y se les va todo el tiempo por largo que sea en insistir en su petición yo el yo hay modos de pedir que son un reconocimiento de la grandeza de dios y modos de pedir que son darle vueltas al yo no digo yo que en algunos momentos uno se sienta muy movido a pedir y largamente pero normalmente la oración no puede ser solo oración de petición debe ser adoración alabanza acción de gracias reflexión sobre lo que es dios no es solo petición ni siquiera petición de perdón hay personas que la oración es pedir perdón pedir perdón pedir perdón yo soy un desastre bueno vale vale deja de estar en ti mismo entra en la presencia de él contémplale la palabra ayuda la palabra pone coto a nuestros pensamientos nuestras obsesiones nuestras insistencias y la escuchamos y meditamos eso porque somos pobres humanos que tendemos si no a volver al yo incluso en la presencia de dios la escucha de la palabra nos lleva a escuchar al otro juan 14 6 jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida la verdad que duda cabe hay una relación entre verdad y biblia verdad y biblia y hay una relación entre verdad y camino camino de mandamientos de consejos hay una relación entre ese camino de mandamientos y consejos y la vida espiritual conocer conocer ese camino aceptarlo tratar de entenderlo la palabra nos lleva a recorrer ese camino camino vida espiritual pero hay que estar convencidos de la relación entre verdad y biblia la fe de que la biblia es perfecta de que no tiene ningún error ni histórico ni de ningún otro tipo todo es verdad todo es verdad verdad que se convierte en camino jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida la verdad está en la biblia las palabras de jesús están en la biblia lo que realmente escuchamos es la biblia directamente en el nuevo testamento indirectamente en la teología del nuevo testamento directamente en el evangelio quería decir directamente se lo escucha en el evangelio indirectamente en la teología del nuevo testamento pero también indirectamente en el antiguo testamento jesús dijo buscadme en las escrituras jesús nos habla en cada libro de las escrituras jesús hablaba en parábolas en el evangelio pero acaso todo el antiguo testamento no se transforma en una parábola llena de parábolas sucedieron históricamente pero todo tiene una enseñanza hasta el detalle más pequeño de Ruth o el detalle más pequeño de Tobías Juan 14 6 Jesús le dijo perdón es el texto que he leído antes Juan 4 24 Dios es espíritu y aquellos que la adoran deben adorarle en espíritu y verdad la verdad está en la biblia luego hay una relación entre adoración y biblia hay que adorarle como él quiere pero nos ha enseñado sí sí en el antiguo testamento esa enseñanza era material ritos materiales objetos materiales un cordero una torta aceite incienso en el nuevo testamento la adoración es espiritual Dios Dios es espíritu y aquellos que la adoran deben adorarle en espíritu y verdad y en verdad la relación entre adoración y biblia pero hay que conocer la verdad y conocida meditarla y meditada hacer la vida repetirla adorar a Dios con versículos aprendidos de memoria adorar a Dios repitiendo versículos de adoración la misma escucha de la teología de San Pablo de Juan no sólo para la mente adorar mientras leemos adorar mientras reflexionamos adorarle en espíritu y en verdad la palabra de Dios que resuena podemos podemos meterla en nuestro corazón podemos entrar en ella sumergirnos en ella tenemos que ser enseñados a adorar porque hay una alabanza y adoración legítima y hay alabanzas a Dios impurificadas no solamente impurificadas por el propio pecado hay pecado que no impurifica la alabanza y hay pecado que sí que la impurifica porque hay pecado que no entra en la esencia de la alabanza y hay otros que sí que afectan a la esencia de la alabanza a su núcleo a su corazón pero no solamente el pecado la alabanza requiere la verdad ¿a quién estoy adorando? ¿cómo es él? ¿cómo soy yo? ¿cómo tengo que ser yo? si la verdad está equivocada en mi mente acerca de Dios acerca de cómo tengo que alabarle eso afecta a mi alabanza en la medida en que yo esté más en la verdad mejor puedo alabarle en la medida que yo esté más equivocado acerca de todo incluso acerca de quién es Dios la alabanza se va a resentir alabanza alabanza legítima se requiere la verdad lo mismo el obrar conocemos a cristianos católicos evangélicos de todo tipo que tienen equivocada la verdad acerca de lo que es el cristianismo y eso evidentemente pues repercute en todo en su petición de perdón en su alabanza en la en el modo en que pueden gozar del Señor aquí en la tierra y de su presencia el obrar requiere verdad cuando algunos dicen no yo también soy cristiano pero después hablas con ellos y su verdad contiene muchos errores y a veces errores que realmente afectan a todo el ser cristiano hay errores pequeños y estoy seguro de que hay católicos que están muy equivocados en algunas cosas pero adoran a Dios bien y lo mismo hay errores en anglicanos en luteranos en en todas las confesiones pero le adoran a Dios son adoradores de Dios y Dios está contento con ellos los errores no han afectado a lo más esencial del ser cristiano pero hay otro tipo de cristianos que sí sí que creen ser cristianos pero realmente no son adoradores no se han preocupado de la verdad y han hecho crecer en su alma zarzas vegetales que que no son beneficiosos sino nocivos hay cristianos que pueden hacerse el mundo aunque parezca increíble pero es un ejemplo totalmente extremo esto es tan raro hubo un capellán luterano en la época de de Hitler que él le parecía perfecto el nazismo y unía el nazismo con el cristianismo es un ejemplo monstruoso nadie suele llegar a tanto pero es un ejemplo de como un cristiano puede equivocar totalmente el camino totalmente se ha dicho de paso le nombró obispo luterano el Reich pero cuando ya no faltaba tanto para el final de la guerra se suicidó algo tristísimo pero que ciertamente tiene su lógica tiene su lógica no debería haberlo hecho pero es verdad dado todos sus presupuestos dado el falso evangelio que seguía el fruto era ese el fruto era ese el obrar requiere verdad la palabra de Dios es pura y perfecta estemos en el ambiente que estemos resonará siempre también ese capellán militar que acabó siendo obispo de los cristianos unidos al nazismo no tuvo apenas seguidores nada nada prácticamente ninguno ninguno pues ese hombre leía la palabra de Dios y la palabra de Dios le acusaba le volvía a mostrar el buen camino le amenazaba y le animaba a cambiar las dos cosas un hombre como él hay muchas fotos de él no leería la palabra de Dios más que cuando estaba obligado en los actos religiosos tenemos que conocer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la escritura tenemos que conocer lo que Dios ha revelado acerca de nosotros en la escritura lo que ha revelado acerca de mí y para mí Dios me va a hablar a mí habla la comunidad cuando lo leemos comunitariamente los hermanos juntos habla la comunidad pero también me habla a mí de manera que un texto parece escrito para mí si hubiera sido escrito solo para mí no hubiera sido más perfecto no hubiera ido como tanto como un dardo a la diana como lo ha hecho el ir a la diana a pesar de estar escrito hace tres mil años dos mil años lo que Dios ha revelado para mí la lectura de la biblia es una comunicación con el todopoderoso no es solo silencio como en el budismo aunque es bueno hacer silencio en la mente preocupaciones cosas que nos vienen a nadie imagina hacer silencio relajarse antes de leer la palabra es bueno pero la comunicación con el altísimo no es el silencio del budismo insisto ese silencio ese dejar la mente en blanco es bueno es bueno para prepararse antes de la comunicación tampoco la biblia es un libro de autoayuda en los libros de autoayuda la voluntad yo no es eso la biblia aunque también requerirá de mi esfuerzo por tanto de mi voluntad por tanto también una parte del yo implicada en esa escucha no podemos esperar yo leo ya se encarga Dios de todo hay una parte de esfuerzo de lucha san pablo estaba hablando una vez a los esposos y va a decir lo siguiente efesios 5 versículo 25 pero sobre todo el 26 es el que nos interesa decía san pablo maridos amada a vuestras hermanas como cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella y ahora viene el versículo importante se dio a sí misma por ella por la iglesia para hacerla santa a la iglesia limpiándola con el lavado de agua en la palabra habla de la iglesia pero lo puedo aplicar a mí mismo cuando leo su palabra cuando leo su palabra para hacerla santa para hacerme santo santificado para hacer de lo profano algo sagrado para hacer de lo natural algo sobrenatural para hacer para hacerla santa a través de la limpieza limpiándola perdón limpiándola a ella a mi alma con el baño el lavado de agua en la palabra en la palabra como consigo esa santificación a través de la purificación como consigo la purificación con el agua y la palabra aquí se está refiriendo al bautismo san pablo la palabra es lo que decía el que derramaba el agua sobre la persona digo derramaba el agua porque pronto existió el bautismo simplemente con un cuenco echando agua sobre la cabeza no solo el de inmersión aunque se le siguiera llamando así bueno el agua símbolo del agua viva de la gracia el agua es lo que hace crecer de él brotarán torrentes de agua viva le dijo Jesús a la samaritana la gracia el agua que ría un campo que lo hace crecer ponerse verde los frutos el agua pasa a ser símbolo de la gracia el agua material pasa a ser símbolo del agua espiritual que llega al huerto de nuestra alma es a través con el lavado del agua es a través de ese lavado que nos purificamos y así nos hacemos santos un poquito o mucho o totalmente aunque seamos poca cosa pero nuestra entrega ha sido total nuestro seguimiento es total para hacerla santa a la iglesia yo lo refiero al alma por la limpieza de ella con el lavado del agua en la palabra estuve mirando esa proposición porque en otros biblias pone por la palabra etcétera la traducción más correcta es en la palabra la preposición en en griego tiene el sentido de dentro de sí hay un agua viva la gracia en la palabra y si no vamos a la palabra es que padre tengo mucho trabajo no tengo tiempo ay tengo tanto trabajo tanto trabajo tanto trabajo vale pues no vas a recibir ese agua viva que está en la palabra ah pero aquí no vale con la voluntad no 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 vale con la voluntad esfuérzate es como Jesús que estuviera en un lugar de Israel y puedes ir a verle a escucharle y uno dice va no pero Dios conoce mi corazón sabe que le quiero va no hace falta que vaya vale pues si vas recibes unas gracias de conversión de entusiasmo si no vas no las recibes así de claro es verdad que cuando una persona quiere de verdad de verdad no como excusa y no puede leer la palabra es lo mismo que cuando quería ir a ver a Jesús pero no podía si uno no puede de verdad leer la palabra tiene que buscar a Dios por otros medios con todas sus fuerzas el modo en que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas por otros medios estará claro si no podíamos o si que podíamos hay gente que voy a poner el ejemplo extremo no sabe leer o se ha quedado ciego en una época en la que no había aparatos que nos leían los textos en internet etc bueno pues ora habla con Dios la pérdida de la vista Dios la compensará por otro camino no tienes esta acequia pero tienes este pozo no tienes el agua por aquí pero Dios te la da por el rocío hay lugares donde el rocío hacen crecer las plantas muchísimo pero salvo los casos en que de verdad no se puede pues con el lavado del agua en la palabra ahí está ahí está Dios ya depende de ti si quieres ir o no la palabra la palabra que usa en ese texto San Pablo el agua en la palabra es rema o rema no sé dónde va el acento que es la palabra hablada la diferencia entre la palabra escrita y la palabra creo que es rema sí la palabra escuchada ahí se refería al bautismo con lo cual por eso usa la palabra rema la palabra escrita en la Biblia tiene que transformarse en rema palabra que Dios me dice ahora que Dios me habla ahora en remati tengo que entrar en dentro de la palabra hablada viva he llegado al final de la charla no tenía más cosas escritas que puedo decir como epílogo no lo tenía escrito el epílogo me he dado cuenta ahora después de toda esta charla todo esto que he dicho no excluye la adoración comunitaria el encuentro comunitario no excluye la iglesia no excluye el magisterio no dejó Jesús solo palabra dejó el bautismo dejó más cosas dejó apóstoles también ahora hay sucesores de los apóstoles no todas las obras buenas que puede hacer un cristiano es leer la palabra la palabra nos tiene que llevar a ayudar al pobre a la limosna a visitar al enfermo a llamar a ese familiar hacer un viaje en coche para entrar en su casa y estar un rato con él no todo es solo la escucha de la palabra pero la escucha de la voz de Dios tiene que convertirse en un acto central de la vida como cristianos no todo es la palabra pero de la palabra sale todo no todo es la Biblia os está hablando un católico pero de la Biblia se ramifica todo y todo está allí en cierto modo todo está allí más extenso o más concentrado explícitamente o implícitamente porque es el libro escrito por Dios Dios podía haber dicho voy a decir también esto voy a añadir este otro voy a poner un libro que hable de tal cosa pero en la Biblia está lo que Dios ha querido si un ser infinito escribe un libro no le falta ni una página ni le sobra una página tiene desde la página 1 hasta la página 1500 realmente nos damos cuenta lo que implica poder escuchar directamente a Dios lo que implica que Dios haya dejado un libro perfecto un ser infinito que pudiendo hacer cualquier cosa dice os dejo este libro nos damos cuenta lo que es poder convivir con ese libro transformador lleno de gracia es como si estuvieran contenidas ahí las gracias realmente no están contenidas en libros materiales pero es como un cofre que contiene gracias y gracias y gracias y podemos ir a esa fuente siempre que queramos la Biblia como fuente y beber con adoración sabiendo que esa agua viva esa agua viva esa agua viva en castellano se dice esa solamente él es para el artículo esa agua viva es lo que hace que nos volvamos santos que nos volvamos más como Dios porque la gracia viene directamente de Dios lo mismo que un rayo de luz viene directamente del sol un rayo que entra en esta habitación sin medio cierro y lo ve ahí viene directamente del sol ese rayo cada gracia leyendo la Biblia viene de Dios de Dios aunque también es verdad que lo que decía en hechos no tengo quien me explique las escrituras y le explicó a Leonuco las escrituras bueno a veces el ángel nos puede inspirar nos puede iluminar nos puede sugerir también los que están ya en el cielo los santos de nuestra familia conocidos antepasados porque Dios es un Dios de vivos formamos una comunidad hay una comunión de los santos la gracia de Dios y la iluminación de ángeles y santos de tal manera que también ese acercamiento a adorar a Dios bíblicamente nos hemos acercado a una multitud de la Nueva Jerusalén y yo la invoco yo le pido que me ayude a entender y cuando en el Evangelio leo el pasaje de la Samaritana esfuerzo por acostumbrarme a decir llámala ayúdame que estoy aquí tú que estás ya con los santos y cuando leo pues otro personaje por favor también los personajes secundarios y los no muy buenos si te has salvado tú también intercede multitud de intercesores ante el trono de manera que la Biblia se convierte en algo vivo y en no multitud los hombres dicen ah si 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 Dios se revelara a veces lo he escuchado de gente de nuestra generación que ya es post cristiana existirá Dios no existirá y si existiera y si se revelara ya lo ha hecho ya nos ha hablado ya lo ha dejado todo por escrito y obra no es que lo haya dejado por escrito y se ha marchado y obra bueno conclusión final animo no es obligatorio no hay ningún versículo que diga que esto que voy a decir es obligatorio animo a leer un poquito la palabra de Dios cada día animo a que vuestra adoración use cada vez más palabras de la Biblia a que lo escuchéis a Dios de otro modo en las reuniones sean la misa católica sea en los cultos los que me estéis escuchando evangélicos a repetir versículos o palabras sueltas que os toquen el corazón toda la jornada a inscribir esas palabras de memoria en la mente para que así las podáis usar entonces la palabra de Dios será vida en vosotros viviréis en la palabra de la palabra que os iluminará y os dará fuerzas etc ¿dónde vive usted? en España y usted en Colombia en México estos cristianos de este galante que he dicho de este peso de esta densidad podrían decir vivo en la Biblia vivo en la palabra de Dios vivo más allí que no en España o en Francia o en Italia mi mente está allí mi corazón os decía antes cuando leemos la palabra hay que cuidar de que no nos distraigamos con las cosas del día nuestras preocupaciones cuando uno vive así es al revés la Biblia invade todo el día todas las ocupaciones incluso en el trabajo nuestro corazón sigue dando vueltas a las líneas sagradas es justo al revés no es que el mundo entre en nuestro tiempo de estar con Dios sino que la Biblia invade el mundo de nuestro día de nuestro descanso incluso cuando descanse sigo adorando y la lectura de la palabra de Dios se transforma en un descanso también nada más adorada a Dios leyendo bien se puede leer mal adorada a Dios porque la lectura de la Biblia no es una cuestión esencialmente de inteligencia hasta el más sencillo de los hombres que poco entienda pero que lea con sencillez humildad y bondad recibirá esa agua y un hombre poco inteligente y poco formado y de pocas letras podrá penetrar una enseñanza de Jesús o de San Pablo o de Jeremías mil veces mejor que un profesor de universidad que enseña a veces sagrada escritura mil veces mejor y no hace falta leer mucho sino bien no es una cuestión de mucho la he leído toda la Biblia quince veces esas cosas nunca me han impactado demasiado al revés ve lento ve lento ve lento despacio nada más hasta pronto y que adoréis a Dios en espíritu y en verdad no es una cuestión no es una cuestión nada más